La mayor concentración callejera en Chile desde el retorno a la democracia. Más de un millón de los seis millones de habitantes de la capital Santiago y cientos de miles más en otras ciudades inundaron las calles en el país, aumentando las presiones contra el gobierno de Sebastián Piñera. La movilización comenzó con la interpretación del coro profesional del Teatro Municipal de Santiago y luego de la emblemática canción de Víctor Jara, El Derecho de Vivir en Paz. Alzaron sus voces para pedir la unidad entre los chilenos y la celebración de protestas pacíficas. Pero no tardaron en producirse enfrentamientos entre la policía y los manifestantes. Ya se cumple una semana del estallido social en Chile. Mejores, pensiones, sueldos dignos y educación de calidad. Son algunas de las demandas de larga data de la sociedad chilena que se sumaron al reclamo inicial de la protesta. Por un aumento del pasaje del transporte público. La mayoría de chilenos no creen en las nuevas medidas del gobierno. La encuesta Pulso Ciudadano publicada este viernes indica que casi el 62% de los ciudadanos sostiene que la agenda social presentada por el presidente no garantizará la equidad de la sociedad. Según las cifras oficiales, las marchas han dejado hasta ahora 19 muertos, 600 heridos y unos 6.000 detenidos, así como millonarios daños. Organizaciones de derechos humanos han denunciado el uso excesivo de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes. Cristina Laiva con información de Cambrán Aykwari, HispanTV Noticias.